A por el dragón, pues... Muajaja, cuando muere el rey supremo, los Jarl de Skyrim convocan una asamblea para elegir uno nuevo. Me parece genial, pero no me importa, ¿por qué voy a matar a un dragón? Muajaja. Vamos, carga ya. ¿Qué bien? ¿Dónde está el caos y todo eso? Si me importa tanto que me des tú las gracias, un guardia anónimo. Muchas gracias. A ver, tengo que ir... Atalaya o este, me parece bien. Vale. Uy. Yendo por los huertos, caminos raros. Vamos a ver dónde está el dragón ese. ¿Has probado a trabajar con mercenarios? ¿Te pegarías? ¿Qué necesitas? ¿Ahora tendremos problemas? ¿Has oído bien? ¡He dicho dragón! No me interesa saber de dónde ha salido o quién lo ha enviado. Lo que sé es que ha cometido el error de atacar Carrera Blanca. Ah, sí. ¿Cómo combatimos contra un dragón? Es una pregunta lógica. Ninguno de nosotros ha visto nunca a un dragón ni esperaba enfrentarse a uno en combate. Pero estamos obligados a enfrentarnos a él, aunque fracasemos. Ese dragón amenaza a nuestros hogares, a nuestras familias. Sí, vamos a matarlo. ¡Por Carrera Blanca! ¡Aaah! ¿Vais a dejar que me enfrente a esa cosa yo sola? Estamos muertos. Está en juego algo más que nuestro honor. Pensadlo. Es el primer dragón que se ve en Skyrim desde la última era. Nuestra será la gloria de su muerte si me acompañáis. ¿Por qué me mira este soldado fijamente? ¿Vamos a matar a un dragón? Me das miedo. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡A matar dragones! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Por ellos! ¡Los mataremos a todos! ¡Sí! ¡Normalmente me ocupo de pequeños hurtos y caras entre bonachos! ¡Hace demasiado que los bandidos no organizan las actividades! ¡Desaparecen todos! ¿Qué es esto? Yo también voy a desaparecer. Me pregunto si los personajes no jugadores también tienen pantallas de carga. ¿Qué demonios estoy preguntando? Los laboratorios de alquimia se pueden usar para combinar ingredientes y preparar útiles pociones y mortíferos venenos. ¡Mmm! ¡Venenos! ¡Veamos! Espera, ¿tenía ya la palabra del dragón esa? Gritos. Por ejemplo, en cambio tu voz es puro poder, apartando a todos los que sirven por nada. F. Pero, esperadme chicos, que yo soy el más fuerte al fin y al cabo. Capullos estos. Que os mato. Así que sí, saltando sí que se va más deprisa. Es bueno saberlo. ¡Vamos allá! ¿Pero a dónde vas? ¡Aclárate, hija! ¡Oh, cuántas estrellas! ¿Dónde está la luna? ¡Ah! ¡No hay luna! La luna ha bajado al reino mortal. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es esto? ¡Eso es una calavera! ¿Dónde tengo que ir exactamente? ¡Ah! Esto es la atalaya. O este y esto es la este. Vale, ya entiendo, ya entiendo. ¡Eso es! Tiene sentido. Uy, 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 uy. Eso no tiene buena pinta. No, 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 no. ¿Pero a dónde vas? ¿Qué hace esta loca? ¿Loco me llaman loco a mí? Tiene la misma espada que yo. Pero a ello mola más. No. Sí, no sé cómo lo puedes saber. Es en plan... Algo me dice que ha pasado un dragón por aquí. A lo mejor las flores, que están un poco raras, o porque hay viento, que eso puede ser acción. O toda una torre maldita quemada. No sé. ¿Puede ser eso? Que nos dispresemos, ha dicho. Bueno. ¿Puedo disprezarme? Atalaya este. Nuevo descubrimiento. ¡Wow! ¿Quién es ese? ¿Cómo puede un dragón atrapar gente? ¿Dónde? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Espera. ¿Pero dónde está? ¿Qué carajo? ¿Cago en Buda? Quiero subir, quiero subir, quiero subir. Arriba. El agujero de la torre es idéntico al que vi en el primer momento del juego. Creo que está quemando un poco a la gente de ahí abajo. Da igual. Porque yo mola demasiado, voy a matarlos a todos. Bueno, es uno solo. Pero voy a matarlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven a mí, bro. Toma, host. Mirmulnir, se llama. Es bastante débil. Una flecha, mirad lo que le hizo. Va, me lo cargo en dos disparos. Pero, quédate quieto, que yo no puedo disparar cuando te mueves. O puede que no sea tan débil. ¿Cago en Buda? Solo tengo 100 flechas. Es un buen método de aumentar arquería. Molan sus voces. Pero, 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 pero. Pero, quédate quieto de una vez. Gracias. Quieto, he dicho. Quieto. A ver, ¿puedo usar la palabra de poder esa? Eh. ¿Con qué tecla su... ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene a mí! Control, es que tecla. ¡Ah! Grito, poder, Z. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Este me va a matar. Uy, 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 uy. Creo que me está quemando. Creo. Creo que. Que, que, que. Me he caído. Vale. ¿Qué demonios pasó ahí? Genial. A ver, ¿tenía la palabra de poder equipar o no? Tampoco puedo usarla, así que no importa. Vaya. Ven aquí. ¿Dónde estás? Sí, lo que tú digas. Eh. Se ha sido un poco fail. Ey. Deja de morder a mis amigos. No, no subas aquí. Gracias. Adiós. Demonios. Deja de quemarme. Campullo. Es que quiero pegarle con la espada. Que seguro que le hace más daño. Porque es de frío y tal. Ven aquí. Que venga, salí. Joder. No le doy nada. Eh. Vale. Mejor me escondo. Mortal, sí, claro. Tengo la opción de auto guardado. Ni mortal, ni... Eso mismo. Ven aquí, lucha. Cobarde. Ven aquí. Oh. Creo que me puedo dar con la cola también.